Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy tengo muchísimas ganas de hacer este tag. No es un tag, este reto. Es un reto ya antiguo, no es la última novedad de la vida, pero lo vi en el canal de Catherine Light y juraría que más tarde en otro. No me acuerdo muy bien que otro canal, pero desde que lo hizo Catherine Light me pareció bastante divertido y exigente. Es posible que la luz varie un poco porque no es por la mañana, por la tarde. Pocas veces grabo yo por la tarde, pero es que tenía tantas ganas de hacer el tag y tantas ganas de grabar y maquillar mi tag que me he desmaquillado. Y vamos ahí a ello. Como se ve, solo me puedo maquillar con productos de marcas que empiecen por mi inicial, que me llamo María. Si no me conocía sola, soy María. He llenado esta cesta maravillosa que me compré nueva. La enseñé en el vídeo de compras navideñas. Hice la lista, me faltaban dos cositas para poder hacer vídeos, tres. Pero bueno, me puedo aviar con dos, así que hice una compra rápida a Amazon y aquí lo tenemos. Juraría que el reto es solo con productos de maquillaje, pero no me voy a quedar ahí, sino que también voy a utilizar solo brochas de marcas que empiecen por la M. Así que no me voy a enrollar mucho más, vamos a empezar porque tampoco es que haya que explicar mucho más. No sé lo que va a salir de aquí. Iremos descubriéndolo juntos. Voy a hacer zoom. Tengo todo en la cesta, así que voy a ir sacando productos. Voy a empezar por el rostro porque es lo más fácil. En los ojos tengo que ver qué hago, pero en el rostro, pues, sota caballo y rey. Así que primero, antes que nada, voy a utilizar la bruma fijadora de MAC de la gama Prep and Prime. No tengo otra bruma que empiece por la M. Ha tocado esta tanto para preparar como para fijar. Y de prebases voy a utilizar dos, que son las únicas que tengo. Aquí no ha tenido mucho donde elegir. De hecho, para el rostro solo voy a utilizar una, que es la Port Blur de Revolution. Esta solo la suelo colocar en el centro. Hoy me la voy a repartir por las manos y la voy a colocar más ampliamente porque no tengo otra prebase. Así que he aplicado bastante más cantidad de la que suelo aplicarme. Lo reparto por los dedos. Y al rostro. Y no voy a utilizar prebase para los ojos porque ese es justo el producto que no tengo y no me he comprado. Porque, bueno, me pude apañar con el corrector. Así que para la ojera, sí que tengo una prebase. Para los ojos no, pero la ojera sí. Es la Fast Response Eye Cream de MAC, que me gusta muchísimo. La estoy utilizando ahora a diario, sobre todo porque no quiero que se me ponga mala. Antes la tenía reservada más bien para ocasiones especiales, pero es que es una pasada. La utilizo además del contorno de ojos. La reparto en los dedos anulares y la aplico por todo el contorno. Suaviza un montón la zona y yo concretamente la utilizo para rellenar un poquito las arruguitas que tengo en el párpado inferior. Porque se me acumula bastante corrector en esa zona. Y sí que estoy comprobando que aplicando este producto no me sucede. Así que estoy muy contenta con este producto. Y se me iba a olvidar, pero de MAC también tengo el Prep and Prime de labios. Así que también me lo voy a aplicar. Tengo las manos resbaladizas. Este producto lo utilizaría a diario. Pero es que, claro, yo no me maquillo los labios a diario porque estoy todo el día bebiendo agua. Pero me gustaría gastarlo y utilizarlo más. Lo aplico como un labial y tiene el efecto de cualquier prebase que aguanta más el producto que pongas encima. Pero además también hace que sea más fácil maquillar el labio y haya menos probabilidades que te salgas y eso. Porque tiene una zona donde adherirse mucho mejor. Base de maquillaje. Para esto sí que tenía varias opciones porque tengo ahora mismo tres bases de maquillaje de MAC. Pero voy a utilizar la Waterweight para no utilizar la de siempre, mi favorita, que es la Face and Body. Y esta tiene un factor de protección 30. Así que esto me parece que está bastante bien. Tiene un poquito más de cobertura que la Face and Body, pero también es muy muy liviana. De hecho se llama Waterweight, peso de agua. Así va la cobertura. Mi tono es el NC20. Tiene un envase de cristal y un gotero. No me parece lo más práctico, no es lo que más me gusta, pero bueno, a ver, tampoco nos vamos aquí a quejar del todo. La voy a aplicar con la brocha 107 de MAC, que es una, como se puede ver, de doble fibra. Yo esta la utilizo más para prebase que para la base, pero es que no tengo una brocha de base como tal de MAC. Y claro, el problema de esto es que esta base tiene poca cobertura y si la aplico con esta menos va a tener, pero es lo que hay. Me voy a aplicar la base primero en el dedo, pues yo normalmente lo hago en la brocha y de la brocha a la cara. Pero claro, esa brocha no coge tan bien, así que yo creo que así está bien. Así estoy bella. Y ahora difuminamos con la brocha. Yo esta brocha la utilizaría para, amo y la utilizo para bases que tienen más cobertura, cosa que no es muy común que yo me aplique. Por eso al final no la utilizo tanto. Para bases con tan poquita cobertura me apetece más utilizar una brocha que sea más contundente. Y yo con esto me veo oscura. Es que tengo un tono de piel fantasmica. Como corrector voy a utilizar uno nuevo. Lo he utilizado esta mañana por primera vez. Era uno de los productos que no tenía porque gasté mi corrector de MAC. No lo había repuesto. Y ya no tenía el corrector de Maybelline, el borrador óptico que lo gasté penúltimo vídeo de productos terminados. Es el que tenía apuntado, pero claro, cuando me he puesto a repasar la lista me he dado cuenta de que no lo tenía. Así que voy a utilizar de Makeup Revolution London, que en grande pone Revolution. Pero se llama Makeup Revolution. Y si lo buscas tanto en Amazon como en Maquillalia, la marca es Makeup Revolution. Y en Beauty Bay también. O sea, que no estoy haciendo trampa. Me he comprado un corrector que la verdad es que desde que salió tenía ganas de probarlo. Pero como tengo tantos correctores, pues nunca me animo. Y esta ha sido una oportunidad perfecta. Y se trata del corrector Conceal & Define. Del corrector Conceal & Define creo que tenemos tres. Este, el Infinite o algo así. Y el Hydrate. Yo me he comprado el básico porque el hidratante leí que tenía menos cobertura. Y porque este es el que encontré en Amazon más barato. Normalmente el precio es ronda de 5€ y en Amazon estaba por 3 y pico. Justo uno de los tonos en los que yo estaba dudando. Así que decidí cogérmelo y al día siguiente lo tenía en casita. Voy a aplicarlo con el aplicador. El tono que yo he comprado, por cierto, es el C3. Me está de hecho clarito. O sea, podría tirar por un tono más oscuro. No tiene un subtono amarillo. Cosa que me gusta para neutralizar las ojeras. Y yo utilizo relativamente poca cantidad porque además este corrector tiene fama de que sí que cubre. Lo voy a difuminar con la esponja de Maiko. Que yo no me acordaba para nada de que era de Maiko. He humedecido la de Real Technique. Y claro, cuando me he sentado ha sido como, no María, Real Technique no lo puedes utilizar. Y he mirado en mi cajón y cuando he visto esta negra ha sido como, creo que esta era de Maiko. Y efectivamente, el corrector prácticamente siempre lo difumino con esponja. Y además es que no tengo aquí brocha para difuminar el corrector. Así que me las habría visto... Bueno, no me las habría visto mal porque al final utilizo los dedos y ya está. Pero bueno. Me lo estoy aplicando ya de paso por el párpado, lo que sobra. Después utilizo sombras en crema. Así que de todas formas no es que vayan sombras en polvo directamente. De hecho no tengo sombras en polvo. Voy a aplicar un poquito más en la oscuridad. Una poquita más. Y un poquito sobre el párpado. Nah, pero una mina, una gotita de nah. Ferpesto. Solo voy a utilizar un producto en crema. Básicamente porque no tengo más. Si hubiese abierto el calendario de adviento ya, pues seguramente tendría un producto más para poderlo utilizar aquí. Pero no es posible. Así que voy a utilizar un iluminador. Tenía dos opciones. Tengo un iluminador en crema de MAC. Pero como estoy enseñando tantas cosas de MAC, pues preferí enseñar otra marca. Se trata de Mi Mi Mi. Una marca de la antigua ya. Si te gusta el maquillaje de hace tiempo, conocerás este iluminador. Fue bastante famoso. A mí me lo regalaron con un pedido de maquillaje, juraría. Y no es mi iluminador favorito, la verdad, porque es bastante, bastante dorado. Lo tenía en el trabajo antes de todo esto y era el que utilizaba cuando me quería maquillar allí. Pero considero que es que para mí es demasiado oscuro y que tiene reflejos dorados. Que vamos, esto suena a purpurina que da gusto. Por un día no pasa nada. Puedes poner lo que te dé la gana, tenga purpurina o no. Yo tengo iluminador desde todos los gustos. Voy a sellar el rostro. Y para ello voy a utilizar mis polvos favoritos hasta el momento de ahora. Son los Blot de MAC. Me acabo de dar cuenta de que no tengo brocha para sellar. Tenía una esponjita. No la he traído. Wait a moment, please. Voy a utilizar esta. Como se dice. Esto. Porque es de MAC. No me acuerdo con qué venían. Si eran con estos polvos o con otros. No me suena a que fuesen con estos. Pero no tiene mucho sentido que fuese con otros. No me acuerdo. Pero el caso es que voy a utilizar esto que va a coger un montón de productos. Es lo que tengo. Y estos polvos es que son de muy baja cobertura. Pero matifican que da gusto. A ver, la verdad es que lo más cómodo del mundo no es. Pero bueno. Yo es verdad que ya no lo utilizo tan a presión. Porque de hecho me están saliendo pielecitas aquí al aplicarlo. Porque lo utilizo con una brocha mucho más suave. Que no deje el producto tan compactado. Se trabaja con lo que se tiene. Y ahora iríamos con la zona mejillil en polvo. Y para eso sí que es verdad que es un Total MAC. Tengo muchos productos de MAC. Me gusta bastante. Aunque últimamente ya no compro tanto. Me ha dado muchísimo por probar cosas más asequibles. Pero aún así es verdad que dentro de mi rutina diaria y de mis favoritos siguen estando muchos productos de MAC. Y entre ellos estos tres por ejemplo. Para broncear el rostro voy a utilizar los Browsing Powder de MAC. ¿Repetiría con ellos? Pues no. Porque hay muchos en el mercado y quiero probar otros. Pero es un polvo muy parecido en textura a los de sellar. No es un polvo que tenga muchísima cobertura. Es como traslúcido. Aunque tenga color no es totalmente opaco. Y se trabaja súper bien. Me ha gustado un montón. Me parece que para personas que no les guste el maquillaje tanto tanto. Sino para un uso diario y demás. Está muy bien este producto. Y volvería a repetir con él. Pero es que quiero probar otros de otras marcas que tienen fama. Son conocidos. Y me gustaría probarlos. Para aplicar este maravilloso contorno voy a utilizar. Uff. Uff. No se ve nada. La brocha de contorno de MAC. Y es la que utilizo a diario. Por eso está tan manchadita. Ahora mismo estoy utilizando otro contorno a diario. Que es que está igual que este. Cuando termine aquel le voy a meter otra vez caña a este. Para terminarlo ya del todo. Que me gusta esta producto. A vosotros os gusta. Creo que se puede apreciar bastante bien la diferencia que se ve. Pero es que es un polvo que deja ver a través las marquitas que tienen. Las becas que tienes y demás. En serio. Me gusta un montón. Está muy bien. Y lo recomiendo mucho. Si te quieres gastar ese dinero y hacer esa inversión. Defraudarte. Dudo que te defraude. Y dejarte parches. Tampoco creo que te los vaya a dejar. Si ves que se me va la base por la nariz. Es que en invierno yo ya estoy todo el día acompañada de un pañuelo. No lo puedo evitar. Prosigamos. Para colorete. Tengo tres opciones de MAC. Pero he utilizado una que me gusta especialmente por el tipo de colorete que es. Se trata del colorete Petal Power. Que yo creo que ya desde aquí puedes ver a qué se asemeja al Organs de Nars. Yo no tengo el Organs de Nars. Algún momento he pensado en comprármelo. Pero después lo pienso y digo. Si es que tengo este. Prácticamente igual. ¿Para qué quiero otro tan parecido? Por coleccionismo. Porque me gusta el maquillaje. Este no lo fui buscando. Pero me lo probaron en la tienda. Y me conquistó. Es un colorete que está súper bien para diario. Lo mismo. Se permite trabajar muy bien. No es con una pigmentación del tirón que te deje parches. Es que para mí los productos de MAC están muy bien por eso. Porque se trabajan súper bien. Y no hay que tener un cuidado. Una técnica perfecta para trabajar con ellos. Entonces me parece muy cómodo. Ah y no lo he dicho. Para ello estoy utilizando la brocha 1005. Esta sí tiene el número de Maiko. Que también la tengo en mi neceser de diario. Maravilloso. Y como iluminador voy a utilizar de la gama Stradimation Skin Finish. El tono Beamin Blush. Que es precioso. Es un tornasol dorado. Con un fondo rosa. Que aunque yo sea muy clarita. Lo he utilizado un montón. Y es que me sigue gustando mucho, mucho, mucho. No es el que utilizo a diario. Pero lo uso un montón. Y para aplicarlo voy a utilizar una brocha que tampoco tiene ya números. La brocha esta en llama súper afilada. De Maiko también. Se nota que me compré unas cuantas cosas de Maiko. Doy una fuertecita. Y lo aplico. Esta brocha me gusta un montón. Vámonos ahora ya cerca de los ojos. A las cejas. Y voy a acercarme un poquito más. Voy a utilizar de Maybelline. Que es uno de los pocos productos que tengo de Maybelline para enseñar en este vídeo. De la gama Brow Satin. El lápiz de ceja. No sé si tenía productos. Sí. Yo soy más de lápiz que de polvo para las cejas. Tengo un maravilloso bupillón que normalmente lo utilizo para las pestañas. Pero como el mío de pestañas no es de una marca que empiece por M. Pues voy a utilizar este. Este es de un probador de MAC. Que me gustó mucho una vez que me probaron allí la máscara. Y les pregunté si me lo podía llevar. Y como son de tira. De usa y tira. Pues me lo llevé. Y lo utilizo un montón. Ya digo para las pestañas. Para terminar cuando se me quedan muy apelmazadas. Me voy a acercar más el espejillo. Este producto me gustó mucho en su momento. De hecho es el segundo que utilizo. Pero después he probado el de Better. Y me conquistó mucho más el color. Y que es más rápido utilizarlo que este la verdad. Y no volví a reponer este. Es que es muy cálido este lápiz. Había otro tono. El primer lápiz que yo utilicé no era exactamente este tono. Y me gustaba más. Pero bueno. Ya se me está creando pliegue en el párpado. Es que yo si no no pruebasé. No vivo. No he visto persona más desastre para las cejas. Que yo de verdad. Y lamentablemente no tengo ningún fijador de cejas. Así que voy a tener que avanzar con mi vida sin ellos. Cosa que me duele mucho en el corazón. Es lo que es. Para los ojos tengo aquí un batiburrillo de cosas. Que de verdad yo te lo juro. No sé qué utilizar. Creo que para el párpado voy a utilizar dos sombras en crema. La primera de ellas va a ser el tono Taylor Grey de los Paint Pot de MAC. Me gustan mucho los Paint Pot pero es verdad que si no le das uso a los pobres se marchitan. Y chao chao. Con el dedilio lo voy a utilizar en el párpado. Este es el más nuevo que tengo. Y se nota bastante con respecto a los otros en la cremosidad. Mis Paint Pot tienen ya bastante bastante tiempo. Y claro se van secando un poquillo. Que se trabajan prácticamente igual súper bien. Pero se nota. Es tan bonito este color. Y lo que voy a hacer con otro producto de Makeup Revolution es aplicar en el centro. ¿En el centro o en mitad? En el centro. En el centro voy a aplicar el tono irisado. De los dos que tiene. Uno es blanco mate completamente y el otro irisado. Entonces voy a aplicar un poquito del irisado. De hecho lo voy a aplicar yo creo con el dedo. Ni directamente del envase porque no me fío nada. La primera vez que probé este producto me pareció súper extraño. Y aplico prácticamente toda la cantidad en el medio. Y difumino un poco hacia los laterales. Lo estoy aplicando con el mismo dedo que tenía la otra sombra. Entonces aunque me he limpiado el dedo. Todavía tiene algo de producto. Mira pues no queda nada feo así. Al final estoy aplicando por todo el párpado prácticamente. Y lo que voy a hacer es volver a aplicar un poco más. Esto se ha secado ya. No puede ser que se haya secado ya. Que no sale prácticamente producto vamos. Voy a aplicar un poco más en el centro. Ya me he pasado. Es que cuando te pasas con este producto me da la sensación de que se queda súper raro el párpado. Es muy raro este producto. Lo que sí voy a hacer como me he quedado sin mi adorado Jumbo 1000 de NYX para el lagrimal. Voy a utilizar la sombra mate en compensación. Con la brocha 221 de MAC lo voy a difuminar. Oye pues no ha quedado nada mal. Me gusta más el Jumbo de NYX. Y encima lo que voy a hacer es utilizar el mismo iluminador que he utilizado en el rostro. Con la brocha misma de antes. Después vamos a hacer un delineado para enmarcar los ojos con la sombra color tattoo de Maybelline. En el tono azul. Que esto tiene más años. Pero el tono es muy bonito. Así que lo sigo manteniendo en la colección. Pero de verdad yo te lo juro. Esto tiene muchos años. Imagino que se siguen vendiendo. Y en su momento hubo un boom súper fuerte. Con algunos tonos en concreto como el marrón. Y no están mal. Son mucho más secas que las de MAC. A mí para todo el párpado y demás. Prefiero la textura de MAC. Para momentos puntuales. Estos colores son muy chulos. También la tenían en mora. Juraría. Y no lo he dicho. Para ello estoy utilizando el pincel de Morphe. Otra marca distinta. El M160 1 partido de 8. Y ya me está jodiendo la luz. Mierda. Siento que la luz pueda molestar un poquillo. He intentado cambiar la posición en la que estaba. Pero creo que más o menos sigue igual. Y para la línea inferior. Voy a hacer una combinación de dos lápices de MAC. Que me gustan muchísimo. Y quería aprovechar para recomendar ambos. Si te gusta más un tono u otro. Pues voy a probar los dos para que los veas. Y son el tono Undercurrent. Que es un verde. Y el tono The Signer Purple. Que es un morado. Así que vamos con ello. Voy a utilizar el tono morado en la parte exterior del ojo. Porque es el tono más oscurito de los dos. Yo no sé cómo lo hago. Pero se me rompen las minas de todos los lápices. Le he dado varias pasadas. Porque quiero que se note intenso. Y ahora con un pincel limpio. Que es el 207. Yo utilizaría normalmente un pincel mucho mucho más chiquitito. Es lo que tengo. Voy a difuminar un poquillo el lápiz. Así que está bien. Y ahora para la parte interior del delineado. Voy a utilizar el tono verde. De forma que puedas aperreciar esta maravilla. El tono verde tiene un montón de estrellos dorados. Me encanta este lápiz. Y al final me he venido arriba. Y he hecho un poco el piquito de dentro. Para abrirlo con el delineado azul. Y es que este lápiz me encanta. Así lo dejaría. Al final se va a ver mucho más el verde que el morado. Y ya nos quedan solo dos partes. Para la máscara de pestañas. Primero, tengo el rizador de MAC. Nunca me he alegrado más de que mi rizador de pestañas sea de MAC. Me gusta un montón. He probado unos cuantos antes de este. Y por ahora, de todos los que he probado, me quedo con este sin lugar a dudas. Y como máscara de pestañas no tenía ninguna en la colección ahora mismo. Así que me he comprado una de las que habla muy bien de Maybelline. Y que yo no había probado para aprovechar. Y es la Lash Sensational Volume. Que es lo que a mí me gusta. No sé en qué idioma está esto. Me lo he comprado en Amazon, al igual que el corrector. Y estaba más barato que en las páginas. Normalmente cuesta unos 10 euros y estaba a 6 y pico. Entonces pues decidí pillarla. El pincel es como otras que yo ya he tenido. Es un pincel de silicona bastante gordito. Pero curvo. Y la parte curva no me emociona. Me gustan más cuando son o rectos o un poco abombados. Pero por igual. No curvo así en plan cuchara. La he probado también esta mañana. La abrí ayer. Que fue cuando me llegó las cosas. No es mi máscara favorita del tirón. Hay que probarla un poco más a fondo. Es que la he probado hoy. La acabo de abrir. Noto que la fórmula no está espesita del todo. Y es que no me llevo del todo bien. Porque hay que darle la vuelta al gupillón. Entiendo para que sea algo. Porque si no que sentido tiene que esté así en cuchara. Y no... no. Sin volver a mojar. Después de haber aplicado las dos pestañas. Voy a aplicar las pestañas de abajo. Para maquillarlas un poco. Pero que no tenga todo el producto. Simplemente un toquecito. Y por último para los labios. Vamos a utilizar dos productos. Primero voy a utilizar un lápiz. Que es el tono Soar. De los lápices de MAC. No sé si tengo de otra marca que empiece por M. Yo juraría que no. Pero he ido del tirón a este. Porque es el que suelo utilizar. Siempre que quiero un lápiz. Me tengo que comprar un sacapunta nuevo. Porque de verdad el sacapunta que tengo es un mojón. Solamente los he perfilado. No los he rellenado. Y para rellenar el labio. Voy a utilizar uno de los mate ink de Maybelline. Yo creo que esto no extrañaría a nadie. Porque no paro de repetir que son mis labiales favoritos. Y voy a utilizar el tono Seduc3 65. Que es un nude que me encanta. He escogido un nude. Porque soy mucho de nude. Pero también porque no sabía que iba a salir en los ojos. Al final he hecho un delineado como suelo hacer. Pero como no lo sabía. Pues un nude siempre acierta. Y es uno de los labiales más cómodos que tengo. Que dure tanto. Porque después los labiales en barra y los glosses. Pues son maravillosos en cuanto a comodidad. Pero no duran tanto. Entonces este dura algo más. No he cogido ningún gloss. Porque no tengo ninguno de firmas que empiecen por M. Pero yo aplicaría también un gloss encima. Porque me gustó mucho el efecto. Y antes de que se me olvide. Voy a utilizar otra vez el fijador. Para fijar el maquillaje. Y este sería el maquillaje resultado con los productos. La verdad es que me ha gustado el maquillaje. Últimamente estoy mucho tirando más para rosas. En mi día a día. Pero desde luego los colores y los delineados. Es que a mí me gustan un montón. La piel me ha gustado como ha quedado. Habría sellado el corrector. Y creo que habría utilizado otro corrector. Además de este. Pero bueno no pasa nada. Porque el reto lo he cumplido. Y creo que no ha ido nada mal el resultado. Con los productos que tenía. Cuéntame que te ha parecido. Y si tienes tus productos de marcas. Que empiecen por la M. Que yo no haya utilizado. Y debería utilizar. Si te ha gustado el vídeo. Recuerda darle like. Suscríbete para ver más vídeos como este reto. Como muchos otros. Y haz clic en la campanita. Para que te avise en Youtube. De cada vez que subo vídeos. Dale like y comparte el vídeo. Para que se muestra más gente. Y por mi parte. Nada más. Que nos vemos la próxima semana. Hasta luego.